Hola que tal yo soy Rubemian y bienvenidos nuevamente a mi canal Bienvenidos a DruteBots por fin otra vez un video mas aqui Ya tenia rato que no subia video por una cosa por otra Algunos amigos me habian estado preguntando si ya no iba a subir Pues si, si pienso seguir subiendo videos Han sido algunas cuestiones que me han hecho no poder grabar video O mas bien no sentir como que las ganas de hacerlo Pero bueno pues ya estoy aqui Y hoy les traigo un story time de algo que me paso hace como dos meses Creo que ya leyeron, ya leyeron en el titulo del video Y les voy a contar como fue que paso esto Resulta que un dia saliendo del trabajo me vine en el camioncito Por lo general yo suelo tomar el transporte que nos da la empresa Porque pues la gasolina esta bien cara Y pues para ahorrar dinero no obviamente Porque la neta si te ahorras como 800 pesos a la semana Entonces en eso se sube un compañero O mas bien una persona del trabajo El cual yo la verdad pues no lo conocía simplemente de vista Y uno de mis amigos que estaba ahi conmigo me dice Hey ya se subio mi lector de manos favorito Y yo eh, yo eh, yo eh Lector de manos favorito Y ella me dice si es que este wey sabe leer la mano Entonces pues checa checa Hay que decirle que nos lea la mano para que veas Digo a mi amigo ya le habia leido la mano No se que le habia dicho Pero el caso es que yo dije ah pues total pues porque no verdad Entonces yo me dirijo con esta persona y le digo Oye wey pues que rollo pues leeme la mano o que Y me dice no estoy bien cansado ahorita no puedo Necesito estar tranquilo para poder leer la mano Y yo me quedo asi como que Ah En eso una compañera de trabajo que tambien pues iba y en el camion escucho Y dice ah wey leeme la mano Leeme la mano y no se que Andale andale leeme la mano La neta yo lo estaba tomando como un juego Osea no sabia si realmente era neta Que el morro este wey leia la mano Digo no se quien o donde aprende a leer la mano Pero el caso es de que el sabia leer la mano Entonces Esta muchacha le pregunta Oye pues entonces que si bien le de la mano Y el accedio a leerle la mano Y le dice no pues que a ver esta es la linea de la vida Y dice tienes poca vida Tienes poca vida Porque eres asi como que bien atrabancada Y ella de no mames Si no si si soy bien atrabancada Y no se que Y yo asi como de Ah no bueno Entonces este no me acuerdo Del amor que fue lo que le dijo También le dijo algo del amor Y del dinero Le dijo No vas a tener mucho dinero Aqui según tu linea del dinero Que no se cual es la neta yo no se de eso No vas a tener mucho dinero Pero Pero Vas a tener un patrocinador Y yo asi como Neta yo lo tome como un patrocinador Asi como pues Lo que solemos ver ultimamente en las redes sociales De que esas morras que tiene un patrocinador O algunas aqui en Sinaloa Que pues para eso estan bien chichonas Bien nalgonas Bien operadas Y eso pues eso es un patrocinador Entonces yo me rei La neta yo me rei Me casi como que Bueno Y bromeamos sobre eso Mi amigo y yo Y ella Y asi Entonces estuvimos bromeando sobre eso Y de que Ah no pues simon Entonces yo le insisti a este wey De que oye wey Leeme la mano Pues leeme la mano a mi O que leeme la mano Y asi Me dice No no te puedo leer la mano Porque estoy muy cansado Tengo que estar tranquilo Para leer la mano Y no se que Y yo Pues ya le he listo el mano a ella O sea total X leeme la mano a mi Y ya Y yo le dije A ver dime 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 si yo tambien voy a tener un patrocinador Le dije Entonces le puse la mano asi como para que Mira wey ve la ve la Este yo también voy a tener un patrocinador Y este wey voltea Y me hace una cara de Pobre Y yo como que eh Si es que vas a ser pobre Fue como Ah Mmm Entonces yo quise seguir bromeando respecto Y riéndome sobre eso Y le digo De perdida voy a ser feliz Le dije Y voltee me dice Si me sigues Insistiendo en leerte la mano Y te leo la mano asi A la fuerza te pueden pasar cosas malas eh Ya me ha pasado Ya Ya me ha tocado leer la mano a algunas personas Asi forzado Y les han pasado varias cosas malas Entonces la neta yo de ahi si me quedo asi como que Eh A ver esperate Y ya osea Dije ah no Bueno Entonces La neta yo si me saque de losa Fue como que Que pedo con este wey Y A partir de ahi Creo que he tenido Una serie de cosas malas Que me han pasado asi como una racha Que la que no Todavia no he logrado salir bien Entonces Oye wey Si estas viendo este video Un paro Quítame tu conjuro Tu hechizo Cualquier La mama esa Que me hayas puesto Porque la que ando bien salado Entonces Eh Desde ahi me he preguntado Y varias veces he estado pensando De que No mames No te iria a ser pobre Osea Yo se que No tiene nada de malo ser pobre No Claro que no tiene nada Bueno no Si no se No se Y pues eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Al menos que se hayan reido O algo No se si ustedes Alguna vez Les han leído la mano O no han leído que les vean las cartas O algo de eso Bueno pues aqui abajo Les dejo mis redes sociales Si quieren seguirme Espero estar subiendo videos Mas constantemente Tal vez van a ser mas story time No se si algunos challenge O diferentes tipos de videos Ya que El grabar sketches Como los que he grabado anteriormente La neta Lleva un chorro de tiempo Y por eso es que Que quiero variarle Porque tambien eso Me haria ser un poquito mas constante En el canal Entonces si les gusto Denle like Suscribanse Recuerden suscribirse Compartirlo Para ser los amigos No se Muchas gracias por el video Por quedarse hasta el final Nos vemos en el siguiente video Y bye Chau Chau